hola gente youtube yo soy youtube y les mando un cordial salido a todos y hoy les trago otra recomendación y bueno esta recomendación es sobre tres páginas para poder comprar online sus productos estas páginas yo ya las he probado bueno ya las he checado y pues son buenas nada la ya conocida ebay otra focal price y segunda mano punto mx la de segunda mano de tomar un amigo y aquí puedes comprar bueno depende del cliente digo del vendedor de que te diga no pues pagame pia paypal tarjeta de crédito o algo así depende de con quién lo vayas a comprar este producto y bueno la primera bueno la tercera de segunda mano punto de mx este es solamente para la república mexicana y aquí seleccionas tu estado en este caso en distrito federal selecciona la categoría y controles videojuegos y aquí puedes ver cuáles hay gta 5 540 xbox seminuevo solamente das a la opción y te lo contactas por email ya lo contactas y él ya te dice la forma de pago esta me la recomendó como dijo un amigo y se le encargó un teléfono y si le llegó y pagó vía paypal así que se la recomiendo también yo y espero le sirva la segunda página es focal price está en esta página yo ya comprado es una página china aquí seleccionas tu moneda en este caso fue soy de mexico y pues pongo peso mexicano y aquí te salen los precios de cada producto la cámara teléfonos chinos todo es chino ya te puedes comprar también sobre controlas en este caso yo compré un control de playstation 3 que para que les pueda estar dejando el vídeo de cómo se va a ver cómo me llegó y aquí está varios productos lo compres y listo yo compré este control de que me costó 198 pesos que estaba barato ando buscando uno y pues aquí lo encontré barato y hasta ahorita me ha servido muy bien y me llegó en una semana el producto y eso sí pago hacer vía express o para que te llegue más rápido y si no quieres pagar eso pues solamente no lo paga si te llega en un mes y aquí las formas de pago es mediante paypal visa mastercard y esas son las aquí en méxico en este el control ese ya lo tengo yo te lo voy a mostrar el vídeo y bueno bueno quizá vamos con el control coven está bueno me está funcionando muy bien y están los botones todo funciona muy bien y enfocar el país donde lo compré y bueno y sobre todo la verdad que me gustó el control y bueno que está su factura de lo compré hay para que chequen viene de china de maya cowis 15 que madres dice allí pero bueno ahí está la cajita donde vino me dio miedo al principio de gana esto que es pero bueno ahí está también la entrega de hl y bueno ahí está todo lo que vino consigo y vamos con la siguiente página la siguiente página la primera es ebay ya muchos la van a conocer esta también es muy buena les recomiendo la de ebay puntocom si son acá de américa y bueno también está la de españa por con la de punto es y también puedes comprar cosas en éste si hay más variedad de productos chinos y varios listos y los selecciones 399 dólares también puedes pagar por vía paypal y tarjeta de visa mastercard y de esos y como ven aquí está 3.99 9 dólares y solamente lo compras y ya te llega en un mes depende de donde te encuentres y varios me recomendaron que los que confiéramos eran los que tenían este este símbolo con la medallita que son como que los más confiables, yo ya he comprado también en ebay una sudadera y pues sí está buena esperas un mes y si dentro de un mes no te llega, ya reclamas al vendedor, al que te lo vendió y si el vendedor no te responde durante una semana, ebay te devuelve tu dinero y así que es muy buena página porque resuelve tus problemas contigo y la del vendedor y bueno, esto ha sido todo espero que les haya gustado y hay más páginas para poder comprar online pero pues en estas 3 yo ya he calado y pues si me ha llegado el producto a veces me han atendido muy bien y bueno y ahí checa con quien lo compra también el tipo del vendedor y bueno ya si ustedes me recomiendan otra página para poder comprar online vía paypal les agradecería mucho que lo pongan aquí en un comentario no sé, en mi página de face o en twitter también ahí están aquí están mis redes sociales y mi otro canal de gameplays ya somos 2100 suscriptores y en el de gameplays donde subo los juegos son de 253 suscriptores les agradezco mucho y bueno hasta la próxima y no olvides suscribirte adiós